Escribo mensajes todas las noches Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande, de abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Escribo mensajes todas las noches, pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es muy grande, de abajo me pesa Mi orgullo es tan grande, de abajo me pesa Deberías estar aquí, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Y esto es Grupo Ronde Y el Concegar y León Mi orgullo es muy grande, de abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te extraño Deberías estar aquí, aquí donde te extraño Deberías estar aquí, aquí donde te extraño Escribo mensajes, escribo mensajes Todas las noches, pero los borro Deberías estar aquí, aquí donde te extraño Pa' quedar en listo, ese mal rato Quisiera pedirte que vuelvas, aquí donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo, que abajo me pesas No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelva Quisiera Gracias por ver el video. Escribo mensajes todas las noches pero los borro, pa' quedar en listo ese mal rato mejor me lo ahorro. Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa, no pienso humillarme pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quiero pedirte que vuelvas, que vuelvas para que a mi cuerpo el alma le devuelva. Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa, no pienso humillarme pero igual quiero que sepas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en disco ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quiero pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que huérif Que vuelvas Quisiera Quisiera Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en listo ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mis perros el alma le devuelva Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas ¡Suscríbete o no Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mis percos el alma le vuelva Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mis percos el alma le vuelvas Para que a mis percos el alma le vuelvas Quisiera pedirte que volvas, que vuelvas Quisiera pedirte, que vuelvas Como hemos dicho que vuelvas ¡Suscríbete al canal! No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quieras pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro el alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi experto el alma le devuelva Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas a dejar, que vuelvas Para que a mi solo te extraño Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en disco ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mis percos el alma le devuelva Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mis percos el alma le devuelvas Para que a mis percos el alma le devuelva Para que a mis percos el alma le devuelva Para que a mis percos el alma le devuelva Para que a mis percos el alma le devuelva Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mis percos el alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa, no pienso humillarme Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelva Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelva Para que a mi cuerpo el alma le devuelva Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en listo ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quiero pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelva Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te extraño Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, 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 que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, que vuelvas Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Me lo ahorro, mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Gracias por ver el video. Escribo mensajes todas las noches pero los borro, pa' quedar en listo ese mal rato mejor me lo ahorro. Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa, no pienso humillarme pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi perro el alma le devuelvas. Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa. No pienso humillarme pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas. Gracias por ver el video. Escribo mensajes todas las noches pero los borro, pa' quedar en listo ese mal rato mejor me lo ahorro. Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa, no pienso humillarme pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas para que a mi perro el alma le devuelvas. Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa. No pienso humillarme pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas para que a mi perro el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas para que a mi perro el alma le devuelvas.